¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo el siguiente episodio de Pokémon Sol Y bueno, yo creo que nos quedamos por aquí, no lo sé, pero bueno, se ha puesto a llover Y por donde tenemos que ir, si os fijáis en el minimap de abajo, es a la ruta 11 ¿Vale? Que yo ya por mi cuenta la he explorado y no he llegado al final, la verdad, porque no quería que os perdierais lo que iba a pasar Y nada, también he subido de nivel a los Pokémon, excepto a Grimer, porque ya en el nivel de 38 evolucionan ¿Vale? Los demás sí los he subido, 40, 43, 40, 41 y 42 ¿Vale? Los otros ya como no evolucionan, pues me daba igual, pero tampoco quería subirlos mucho Porque ya, si no me paso ya más pruebas, en el nivel 50 ya no me hacen caso los Pokémon Entonces, he preferido parar un poco, así que nada, por aquí ya no he llegado Bueno, por aquí sí he llegado, sí que se estaba haciendo el otro día abdominales Vale Muy buenas Deja que he hecho un vistazo a los cristales Z que tienes ahí Anda, mira que el Estrostal Z tan amarillo y reluciente Perfecto, pues voy a abrir la barrera para que puedas pasar En la siguiente prueba te enfrentarás a Pokémon de tipo fantasma Que lo pases bien Bueno, tengo a Grimer Y también tengo a Lycanroc que también tiene Triturar, que lo aprendió también el otro día Vale, ya no me ha abierto la esta Por aquí no había llegado, creo Bueno, no lo sé, ya pasamos de zona Vale, estamos en la ruta 12 ¿Quién hay aquí? ¡Hela, Diego! ¡Qué alegría verte! Te he buscado hasta debajo de las piedras Quería decirte que si vas a recorrer Ula Ula Puedes hacerlo a lomos de mi Masdale No sientas apuro, llámalo cuando te haga falta Es mi forma de darte las gracias por echarme una mano en la cala Vale, pues una Pokémon Tura No sé lo que hará más de ahí, la verdad Tendría que haberte dado sus datos cuando nos vimos en Malíe Pero entonces no lo pensé Es que ahora vi a Lilia tan lustrosa Y Lozana se me fue el santo al cielo Y espero que no haya pasado ningún apuro Solo por eso Para llegar a la siguiente prueba no tienes que seguir este camino hasta No tienes más que seguir este camino hasta la aldea Tapu Buena suerte y ánimo con tu recorrido Insular Magite Sé que lo conseguirás Pues la verdad es que no sé qué hace de especiar Masdale Que no haga por ejemplo Tauro La verdad voy a mirarlo A ver Que no dice qué hace Ah, pasa por... Pulsa el botón B mientras corre a lomos de Masdale Para activar el todoterreno Masdale Esto te permite desplazar por terrenos agrestes Impracticables para otros Pokémon Bueno, pues nada Vamos a montarnos en Masdale Que me hace ilusión Vale Estos no son entrenadores porque no tienen pinta de... Por aquí a lo mejor también necesitas desplazar en Pokémon Vale, Antiquemar Ya hay aquí una de estas de cigardes Yo no sé cuántas tengo ya Tendré por lo menos veinte, veintitantas Seguramente alguna me he dejado por el camino Pero mira que he buscado y buscado, eh Vale, si también pasa más rápido Es que no quiero meterme por las hierbas Bueno, esto voy a pasar a ver si puedo por detrás Luego ya lucho con ellos Vale, porque ahora mismo Si os dais cuenta no me hace falta Luchar con nadie Porque no quiero que suba mucho más de nivel Vale Como casi se cae el muñeco Vale, tampoco quiero luchar con él Vale, a ver qué nos dice por aquí Central geotérmica y ruta trece Yo supongo que tendré que ir a la ruta trece Para llegar al aldea Tapu Esto ya como os digo Luego lo... Ahí hay un apokabos Luego la cogeré, ¿vale? Porque si no voy a tener que luchar con el señor ese que había ahí Así que nada Bajamos por aquí Porque yo creo que tendremos que ir a la... A la aldea Tapu Vale Aquí he encontrado un objeto sin quererlo ni... Sin comerlo ni beberlo Vale, un Pokémon A ver qué nos sale por aquí Si nos sale algo nuevo Vale, un Mad Brain Estaba claro que iba a salir Bueno Vamos a ver si... Triturar Yo creo que si lo debilitamos de un triturar Si está en el nivel treinta y siete Perfecto A ver cuánta experiencia nos da Doscientos cuarenta y cinco Bueno, nos hace un poquito Para que evolucionen el Brain Amok Bueno, nos vamos por aquí Supongo que esto será la ruta trece ya Vale, ruta trece Aquí parece que hay una caja Tilo ¡Diego! Cris me lo ha contado todo Que le ayudaste a probar su máquina Pokédome y Benben Nosotros también lo probamos A conseguir superar la prueba Creo que me estoy haciendo más fuerte Era lo más, Diego Toma, quédate esto A ver qué nos da Una poción máxima Digo, ya me va a decir que luche con él Bueno, Gladio ¿Por qué no bajas un poco el volumen? ¡Uh, es él! El Tieneskull está buscando a un Pokémon llamado Cosmog No lo habréis visto, ¿verdad? ¿Eh? No vamos a soltar prenda Al parecer El Tazcomos es un Pokémon debilucho Inútil en los combates Pero por otro lado Es capaz de atraer a un Pokémon De extraordinario poder Uno que, según cuentan Puede atraer la destrucción a Lola ¿Qué trae la destrucción? Pero eso es terrible No podemos hacer nada Protegedlo a toda costa Sé que no tendréis motivos para fiaros de mí Pero, pues trabajo para ellos Pero, mira Tan solo voy a deciros una cosa No dejéis que el Tieneskull Le ponga las manos encima a Cosmog Bajo ninguna circunstancia Bueno, parece un chico que no es malo No sé Pero vaya con el Tieneskull Me pregunto cómo han sabido de su existencia ¿Estás insinuando algo? ¡Eh, oye! ¿A dónde vas? Diego, si estás buscando a Cosmog Puede que Lidia corra peligro No entiendo de qué va esto Pero hay que proteger a Lidia y a Cosmogos como sea Empezamos haciendo frente A la siguiente prueba Así nos haremos más fuerte Algún día pienso completar el recorrido insular Y conseguir la aprobación de Tapococo Para convertirme en Cajuna Pero todavía tengo mucho que aprender Aún me aguardan Innumerables combates Victoria y derrotas Y lo afrontaré todo con una sonrisa Intentaremos convertirlo en los campeones insulares Diego Bueno, pues se va como siempre corriendo Y... A ver Que lo que estaba diciendo Que no me parece un chico malo Gladio, la verdad No me parece malo Pero claro Están en el TNM School Siempre piensan mal de esa persona Pero no creo que sea un chico malo Venga, una piedra lunar Ya tengo otra El otro día que hace un... ¿Cómo se llamaba? Un Clefa Y llevaba equipada una piedra lunar Bueno, también he conseguido más Pokémon Con... Con el este Con el intercambio prodigioso Que el otro día me llegó Bueno, voy a... Voy a ver si hay un centro Pokémon por aquí Mira, un Uraguru Que está aquí escondido Bueno, a ver qué hay por aquí Bueno, tengo que bajar por aquí Este será el de Atapu Muy bien, el de Atapu Bueno, ya os digo Luego exploraré todo esto Voy a hablar con Tilo Uff Venga, que ya casi hemos llegado a casa Aether Donde nos espera la Capitana Anda, mira Están construyendo la entrada de la Liga Pokémon Tal y como dijo el profesor Pues parece que va muy en serio Con lo de montar la Liga Pokémon En la cima del monte La Anakila El profesor me contó Que las Ligas Pokémon De otras regiones Tienen lo que se llama El Alto Mando Y que está formado Por cuatro entrenadores Súper fuertes Me pregunto Quienes serán más duros de pelar Si los Cajuna O los del Alto Mando Brrr Solo de pensarlo Me entra una no sé qué Vale, yo voy a hacer Otro Pokémon primero Que está A ver si está aquí Y ahí parece que brillaba No Ha sido imaginación mía Bueno, vamos a curar Bueno, que tampoco Está muy debilitado Todo hay que decirlo Y ahora enseño en el ordenador Lo que me llegó el otro día Por GTS Que yo me quedé un poco flipado Diciendo Quien manda esto Por la GTS Vale, como podéis ver aquí Hay un Vamos a ver los datos A ver si así lo vemos mejor Tenemos un Sandrium Shiny De forma Lola Y creo que tiene seis Sips Como todavía no sé Qué persona te dice Los Sips que tiene cada Pokémon Pues luego lo tendré que mirar Pero me parece bastante extraño Que también sea de naturaleza firme Que es la perfecta para este Pokémon Y que venga equipado Con una piedra y hielo Me resulta extraño Yo creo que esto ha sido alguien Que ya veis que ahí Que pone E.O. Muzic Que no sé quién será, vamos Pero yo creo que esa persona El Pokémon este a lo mejor No será muy legal Por así decirlo Porque yo creo que tiene seis Sips Y que un Pokémon tenga seis Sips Es raro Hombre, lo puedes subir perfectamente Con la chapa La chapa dorada Y la chapa plateada Pero me resulta raro Y encima que lo manden por Por la GTS Así que yo este Pokémon Lo tendré aquí Por tenerlo, vamos Porque no lo voy a tirar tampoco No lo voy a intercambiar Pero utilizar no lo voy a utilizar ¿Vale? Así que nada Para que veáis También he conseguido bastantes Pokémon Minior He estado consiguiendo En la bajada de De donde luchamos con Chris Hay una bajada Que te salen todos estos Pokémon Te sale Grito Te sale Clefa He evolucionado en Ghastly Y puse a Haunter en la GTS Para cambiarlo por otro Haunter Y me lo cambiaron Y así evolucionó a A este Gengar Luego tenemos aquí a Mimikyu Bueno que tengo muchos Pokémon Ya veis que he intercambiado Los que me han mandado Estos son de intercambio Este es lo que hace Este es de intercambio Este también es de intercambio ¿Vale? Muchos Pokémon Por ejemplo a Bulabi No lo puedo conseguir aquí en este juego Entonces lo cambié por un Ruflet Que son los que sí se pueden conseguir En este juego Y nada pues Vamos a ir hacia donde está la A ver este chico Que si nos da algo Ah bueno El Resortamiento Que hay luego Pero bueno Eso lo haré por mi cuenta Que tengo muchas Abas plantadas Y a ver si los Pokémon Me han dejado algo Que los mande de expedición Nada pues vamos por aquí Bueno vamos a subir en Tauros Que seguramente irá más rápido Vale vamos a subir hacia arriba Porque supongo que hacia arriba Estará la prueba Se va aquí Hay un Oranguru ahí Y llega Tilo Oh Diego Esta es la casa Aether ¿Y tú quién eres? Prepárate para combatir Desconocido ¿Qué? ¿Cómo? Tenemos que proteger este lugar Mientras Zarala está afuera Zarala era la La mesa del pelo morado La que se fue De compras con Lilian Esa es la siguiente Bueno Tenemos aquí a El Equip ¿Qué nivel? El 30 Si es que los tengo Casi 10 niveles más A ver Triturar Que creo que hace más daño Que desarme Lo que malo es que tenga Electricidad estática Bueno Eso va a hacer Pupita Porque seguramente Es mucho más rápido que yo Lo sabía Electricidad estática Y lo paraliza Es que lo sabía Bueno Pues nada Paralizado Pero subimos a nivel 38 Y evolucionamos Vamos a darle a los cuidados La vamos a cuidar A ver si le quitamos la parálisis Bueno Primero evoluciona Bueno Pues ya tenemos A casi todo el equipo Evolucionado Creo que voy a cambiar Alguno No sé Creo que Mook Será el que cambie Porque ya tengo A Salafel Que es de tipo veneno Entonces Creo que lo cambiaré Uy Ya cambió la música ¿No? Y ahí tenemos Al Mook Colorido Fijaos La música ha cambiado No es la misma de antes Vale Pues ahí tenemos A Mook Dalula Y completamos La página Fijaos La apocalipsis También la llevo Bastante avanzada Porque También cojo Pokémon Lo evoluciono Fuera de cámara Vale Va a aprender algo Trampa venenosa No sé Qué Ataca Es Trampa venenosa Impregna Su objetivo Con un líquido Venenoso Que disminuye El ataque El ataque especial Y la velocidad Solo afecta A Pokémon Ya envenenados Yo que sé Es que no tengo Ningún ataque De envenenar La verdad Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Porque prefiero Que se quede así Bueno Ya me he equivocado Otra vez Vamos a dar aquí Directamente Una prendera El movimiento Y punto Venga No lo he aprendido Y ahora Supuestamente Tendré que darle Los cuidados A lo mejor No me deja así Creo que era Con esto Mira que feo Mira que se mete La boca Se mete dentro De la boca Perfecto Bueno Pues ya lo tenemos Sin paralizar He hecho todo lo que he podido Oye Que ya ha acabado el combate ¿Por qué? ¿Por qué me muerdes? Ya estoy de vuelta ¿Ves? La chica está De pelo morado Anda Ya estáis aquí Haciendo amigos Yo ya he hecho Todas las compras Que tenía que hacer Sí bueno Como Con amigos así ¿Quién quiere enemigos? Oye Ahora que lo pienso ¿Dónde está Lilia? Lilia está con Ela Llegarán en cualquier momento ¿Qué tal si hacemos La prueba mientras tanto? Al fin y al cabo Soy la capitana Zarrala ¿Ves? Si es que yo me sonaba el nombre Bueno Pues vamos a enfrentar la prueba Bueno Tengo que esperarla En algún sitio No sé si será dentro o fuera Ahí será Lilia ¿Qué estás haciendo? No te acerques No te rayes Tronca He visto como Se movía tu bolsa Y me ha picado la curiosidad Para ver Que tenías ahí Nada más Si tienes un Pokémon Mazo guapo y raro Pues te lo choriceo Y aquí no pasa nada Aunque me dé igual Que no sea raro Te lo voy a mangar igual Pues me parece Que te va a dar el sol Chico ¿Qué? ¿Y tú de qué vas? The way The way de la vida Intentando salvar A la piltrafilla esta Enfréntate a mí Si te crees tan chulo Qué patéticos son los pobres De verdad Qué patéticos eres Si solo tiene un Pokémon Seguramente será una caquita Abrausi Pues perfecto Me viene perfecto De un golpe Te lo quito de en medio Alerta En el momento de triturar Que te va a hacer pupa Mucha pupa Hasta luego Tanto fardar Para nada Vaya Full de resultado Pero tendré que apechugar Si vuelves a tener Tanta potra Me vas a dejar fatal Están todo el día rimando Tiene que ser horrible Ahí va Le has dado pal pelo A mi drowsy Pues nada Ahí os quedáis Yo me abro Pues da la gracia Que he llegado yo Si no le quita A Cosmo De la bolsa Decidí salir por ahí A explorar Y me separé De Gela Quería saber Cómo os sentí Los entrenadores Cuando salí de aventura Y justo entonces Nebulilla intentó salirse De la bolsa Y Oye Nebulilla Dar la gracia a Diego Por salvarte No salga de la bolsa Toma Quiero que te quedes Esto Espero que te sirva En tu recorrido Insular Cinco lujo Bols Hombre si me da Un anido bol Por lo mejor Me vale más Las vi cuando estaba De compra Y bueno Bueno aquí llega Tarala Mira que carita Me traes Entra a la casa Eder Echate un ratillo Hazme el favor Ah gracias Tarala Ya me vendría No me vendría mal Un pequeño descanso Diego Para llegar a mi prueba Hay que pasar Por la aldea Tapu Ven Sígueme Pero si La aldea Tapu Ya la hemos pasado Bueno Lilia Vete para adentro Hija Que como te quiten A Uy No quiero luchar con ese Voy a luchar en otro momento Mira por allí Por atrás Creo que se puede pasar Hay una pokeball Bueno pues nada Vamos para abajo No sé si me dará tiempo Hacer la prueba Porque llevamos ya 18 minutos de capítulo Casi 19 Entonces no sé Si me dará tiempo Hacer la prueba completa Al final de la ruta 14 Está el local Abandonado En el que tiene lugar Mi prueba Vamos vamos Pues voy a Explorar la ruta 14 Pero no voy a No voy a No voy a hacer la prueba Hoy En este capítulo No voy a hacer la prueba La haré en el siguiente Porque la verdad es que Se está haciendo ya Bastante oscuro Vamos a ver si pescamos algo Sorprendente Aparte de un Magical Que siempre sale en Magical No sé por qué Yo creo que tengo Tan poca suerte Siempre me sale en Magical No sé por qué Pero siempre Que eso Que ya grabaré La prueba En otro momento Porque también No me gusta grabar Cuando en Pokémon Es de noche Porque a la hora de grabar Se ve muy mal No sé por qué ¿A que no me deja salir? Bueno pues tú te la has buscado Tú te la has buscado Para luego Perfecto A ver por aquí Tiene que haber algo interesante Digo yo ¿no? Por ahí no puedo pasar ¿Y esto qué es? Si se puede subir Es que he visto Una Poké bola amarilla Anda mira Esta me viene genial MT30 bola sombra Me viene genial esa A ver sobre todo Para ahora Para este A ver si lo puedo aprender 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 Vamos a ver si lo puedo aprender Usar Que no puedo aprender Mook ¿Y qué le quito a Mook? Bueno si es que yo creo que Con triturar Yo creo que vamos perfecto Es que De salme Quita 65 Pero lo bueno que hace Es que le quita el El objeto Al El objeto Al que está Adelante Mira lo vamos a dejar Como está Bueno, todos estos los tengo nuevos Porque los compré Bueno, algunos sí, otros no Otros me los encontré Pero que los compré En un centro Pokémon que vendía en MT ¿Vale? Bueno, pues aquí creo que no hay nada más Por lo que parece, que solo estaba esa Pokéball Vale, hay un nadador Que no quiero luchar con él Pues mira, por el agua te puede recorrer Toda la ruta 14 A lo tonto, te lo cruzas y no luchas con nadie Ya no hay más islas por aquí Bueno, Pokémon salvaje del agua Es una cosa rara A ver qué sale Tentac, bueno, qué sorpresa Pues no sé si lo tengo, la verdad ¿Lo tengo? Sí, sí lo tengo Venga, vamos a hacer triturar Hasta luego, Tentacún Bueno, a ver para dónde vamos Es que no quiero llegar todavía a la prueba Mírala, doña Skar No quiero llegar todavía Por aquí detrás tiene que haber algo Allí se ve brillar algo Vale Pues creo que voy a dejar el capítulo por aquí ¿Vale? Ya por mi cuenta yo Lucharé con toda la gente que tenga que luchar Y todas las cosas que tenga que hacer Porque si os dais cuenta ya se ve un poquito oscuro esto ¿Vale? Y todavía no se ha hecho de noche en el juego Así que nada chicos Como siempre os digo Podéis darle a like Suscribiros al canal Aquí a la izquierda os dejo el icono de mi canal Para que podáis visitarlo y suscribiros Y aquí a la derecha os dejo una lista de reproducción Con todos los capítulos anteriores de Pokémon Sol Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego